Y yo soy loco, soy loco, soy loco, soy loco What you gonna do? Si a la relación ya le do un do, no vuelva a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo, que no me pongo triste si no te veo Y me gusta el bucate, mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Que hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya está pelando la banana Te tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu bueyito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam Cerramos la reina Mami tiene oreja, no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la seca Dile amigo, déte a tu ceja Que no es muy que vaya, yo tengo pareja Está haciendo todo, ahora estás aquí Está haciendo fila todito pa' mí Quiere negarlo, lo sé, ya entendí Está mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me gustes que aquí no queda nada De nada que hacer Ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro con ella pa' la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Esta música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque ya nunca Ya tú, la ves Te quedas tu espera, te bote la, la ves Ahora tengo a otro y más rico, me la ves Ya tú sabes, me voy a ir más rico y suave Ya te dije a dos y mi no se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy hasta abajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Quiere un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 Ella va a la disco a pelear DJ súbilo, súbilo, que esa música me encanta DJ súbilo, súbilo, ¿por qué? Vamos así, caballeros Bum, 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 Black Veater